Musicalmente Hablando Hay nada más Con este disco Que se llama Todavía Y del que todavía Tenemos mucho por platicar En este programa hoy Especial de Musicalmente Hablando En donde vamos a hacer un recorrido Esta vez no por toda la carrera De mi estimado Pancho Sino en exclusiva Y para ser muy precisos En Todavía ¿Te parece? Sí, como no ¿Estás listo? ¿Estás listo? Estoy listo, pero ¿para qué? Para empezar a depurar tu disco Estamos hablando de Canción por canción Estamos hablando Estamos albureando No, no, no Estamos hablando de la música ¿Te parece? Claro, lo que tú quieras Fíjate Me puse a A escuchar tu disco detenidamente Y primero te voy a decir Cómo lo describí Perfecto ¿Te parece? Si se trata De pensar en el amor Con un estilo definido Es Pancho Si se trata de pensar en la vida Loca o no Es Pancho Todavía Es la muestra clara De que se puede amar Tropezar Y volver a amar Pero aún mejor Se puede dejar plasmado En una lírica Que acompañada de una orquesta No solo te hace volver a vivir Y sentir Se vuelve a amar Terminé y pensé Que el siguiente sea todavía Con ese Pancho Que hoy vuelve Que no se vaya Híjole Ya con esto se puede terminar la entrevista No, en serio Yo creo que es algo Que yo también siento Estoy en comunión Con eso Que acabas de decir Pero tú lo dices mejor que yo ¿Crees? Ya para que Claro que sí Lo has mostrado el disco Siento que para mí En lo que me beneficia a mí Con esas palabras Le estás dando una defensa A mi disco Y te lo agradezco en el alma Porque siento que son palabras Que yo también siento Sobre ese disco Qué bueno Porque fíjate que Estuve Desde que conversamos Hace algunos meses Cuando presentaste todavía Y que pude escuchar La canción Y que pude escuchar Esa orquestación Y esas cuerdas Y el piano Y todo El conjunto Verdaderamente Sabía yo Que lo que venía Era 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 Se intuía Era algo Que Era ese el camino Y que ese era el disfrute Y el deleite Que yo iba a tener Con tu música Con este retorno Lo más bonito de esto Es eso Se intuía Y que Se demostró para ti Porque estamos siempre en particular Hablar todo Que sí Que la intuición tuya Fue cierta Porque también Habrá que demostrarlo Podría ser que el sencillo Fuera todavía Ilusionada con algo Que podría venir a pasar Y no nos cediera nada En este sentido Que acabas tú de escribir Yo la veo Más sencillo Tú le has dicho Las palabras más poderosas Las has dicho tú De verdad Esto es una crónica De mis enamoramientos Desde el año 81 Hasta el día de hoy Sí Tropiezas Vuelves a amar Vives Los disfrutas Y sabes Y lo que te digo al final Pancho No te vayas O sea Ese es el Pancho Que conocemos Y del que Siempre Empezamos a disfrutar Su música Eso depende también De Dios Y algunas cosas Que uno hace A lo mejor Que no son adecuadas Sí va Estás hecho seguramente Muchas Para la gente Porque nada es Adecuado O inadecuado Bueno Hay cosas adecuadas O inadecuadas Pero nada está bien Y nada está mal Hay que pensar Que todo eso es relativo Definitivamente Todo eso es relativo Depende de quien lo vea Y cómo lo vea Hay que tratar de no hacerle daño A las tercenas personas Miradas Miradas La primera La segunda canción De mi vida Solo La segunda canción Que compusiste en tu vida Así es Hay un solo de piano Magnífico Hasta el segundo 37 En donde llegas Y entras con la voz Te voy a amar Porque estás haciendo Un desglose Del disco Pero no lo he visto Ningún periodista Que no lo haga Fíjate Dice Un solo de palabras Con la nota ideal Del silencio Armando un preludio A la percusión Y batería Le dan paso A las cuerdas Que lo acompañan No solamente en el tema Sino en todo el CD El silencio Del 310 Al 313 Es más bella Con un cierre De piano Cuerda y voz Maravilloso Esto voy a decirlo Bueno Lo que me digas Dímelo con un T De Theodore Y claro Estamos en Theodore Justo en la zona de Polanco De Mixtocles 24 Si no mal recuerdo Yo solamente hago promoción A las cosas que me gustan Y este té Que me están brindando a mí De jengibre Con pimienta roja Y otra cosa más ¿No? Y otro fruto Es una cosa maravillosa Té negro Con pimienta verde Y jengibre Mucho gusto Salud No somos ingleses Pero somos finos Si verdad Damos Por el té Que aburridos somos ¿No? Si Ahorita viene lo demás Entonces Es decir ¿Qué importante es el silencio en la música? Una nota más El silencio en música Más que una nota más Es una sensación más La música yo la veo siempre en colores Como estaba diciendo yo ahorita En sensaciones En emociones Ya El sonido está implícito Es evidente Es obvio Que el sonido La música son sonidos Combinados con el tiempo Eso es como son Cuando hay un silencio Y hay que tener silencio adecuado Si Claro Usted puede pasar Exactamente el silencio Puede ser más poderoso O tan poderoso Como la nota más adecuada Pues Claro Se convierte en un pasaje En este caso De amor Y la selección musical No, no De 78 Conozco a esta persona Que se llama Aneiro Taño Que es el director musical El productor musical Yo soy el productor ejecutivo Y tenemos una relación De entendimiento A través del tiempo Que ha ido madurando O sea Se ha ido Haciendo sabio Y él y yo Casi con la mirada ¿Eh? O con un gesto Podemos Pero yo Como no soy un músico Escolástico Yo se lo explico Como te decía A nivel literal Ok Con literatura Yo quiero Yo creo Que en esta frase Deba suceder esto Porque No sé La lluvia Viene Como Negra me quite paz De los grandes reyes De otras civilizaciones Chico Lo que sea Y él lo entiende Lo traduce en música Y él me sugiere a mí Pero mira Esto que tú crees Lo que tú me estás diciendo Que se Que se Que se evoque Esta sensación Esta emoción Pero yo creo Que fíjate Que en esta palabra La emoción Puede ser más allá Musicalmente hablando Y le digo Pruébalo Y me lo demuestra Con musical Porque Anayno Taño Además de ser una persona Que quiero mucho Porque es un gran ser humano Que es bueno Que coincidan En esas cosas también Claro Es una de las personas Con más talento Con más vuelo Musical Que yo he conocido En mi vida En la música popular Sobre todo Que hace música De todo tipo Pero yo me siento Con él Tan ¿Cómo decir? Feliz no Porque es un estado mental Tan Tan tranquilo Con una paz espiritual Tan grande Que es la La paz espiritual Para mí Es lo que da La buena música Él hace que se convierta Mi música En buena música Y todavía Y todavía Es buena música Y todavía Nos queda Tiempo Para poder ir Descifrando canción Por canción Y siguiendo Con el tema De todavía De este disco Que la verdad Es que A mí se me hace Maravilloso Y es un regreso Del Pancho Que todos conocimos Me voy con Voy a ir un poquito Rápido Cuando te fuiste tú Piano De la mano De la guitarra Entran Y llama la atención Que en los primeros momentos Como el tiempo Va marcando Entre la voz Es decir Es la voz Y entra el piano Y la voz Y el piano Y en cierto momento Los convergen De una forma Que cuando yo quise Darme cuenta Ya estaba yo envuelto Con toda la orquesta Es una conversación Siempre la música Cuando hay Varios elementos Interviniendo Si conversan Es mejor Pero si conversan Decientemente Dejándose hablar Todos Y al final Entonces la emoción Se abraza La música Se abraza el texto Se abrazan Los silencios Y todo Y es cuando te volviste Y cuando quedaste atrapado Dice Quedarán Todas tus verdades En el tiempo Tratabas de vivir Me encanta Eso está maravilloso Eso está Maravilloso Más que decírselo a ella Me lo digo mismo Que me he pasado mucho Tratando de vivir En esos momentos Que el enamoramiento Pensaba yo Que era lo más grande Son las edades Esas edades maravillosas Cuando estaba adolescente Cuando hice esa canción Y me quedaba así Ay yo estoy tratando De vivir Pero esta mujer Ya no está conmigo Pensaba que se me acababa La vida Una de las cosas Que comentábamos Con Pancho Durante la conferencia Es justo que este disco Tiene canciones De varias épocas De su vida Y es justo Lo que estamos ahora Ahora desmenuzando En a veces En a veces La batería y la percusión Se apoderan de la canción Y en el 025 Hay un silencio Que dice A veces parece Que todo se acabó Y hay un acompañamiento Al fondo Que está durante toda la canción Incluso cuando está el sax Cuando están los solos de sax Estás hablando de los elementos Percutivos Sí, de las percusiones menores Competerse de patinetas Y ella la vi Y ella la vi llorando Y sufriendo Por primera vez Y yo Pude pasar Del deseo De arrancarle la cabeza A ese hombre Que hacía sufrir a mi hija Pero cuando me dijo La edad A 14 años Igual que ella Me acordé de mí Y simplemente La canción Es una conversación Casi literal Que tuvo conmigo ¿Qué decirle a mi hija? A veces parece Que todo acabó Pero que todo es a veces Todo cambia Sometimes Le dices Sometimes Hay ahí Entre el minuto 1.30 Y en 1.46 Que dices Yeah Yeah ¿No? Esas incidencias Salieron de ti Ajá Salieron de ti Cuando lo estabas grabando No, efectivamente El yeah A negro lo sintió Y me lo sugirió Suspira ¿Cómo puedes suspirar aquí? Sí Y yo Yeah Wow Porque el wow Es muy obvio Es muy gringal Y eso es jazz Aunque el yeah Es gringo El wow El yeah es inglés Sí El yeah es inglés Y el wow Es muy gringo Oye Y ese Gringo no me gusta Ese jazz Que haces Durante la canción Ese fuego De voces Que haces Es también La sugerencia De Aneiro Taño No La parte del jazz Yo vengo De un mundo de jazz Ok En los años 70 Cuando estuve En la universidad Me encontré con un amigo Que me llevaba a su casa Ajá Yo supe Si determinar Si de los 60's Si de los 70's Pero me transportó A un tiempo En el que no me tocó vivir Pero Pero sí Sí disfrutar Lo que hicieron Y que hoy Con esta canción La verdad es que Vivía Estuve hablando Y ochentero Y ochentero Por ahí Y ochentero Sí Por ahí Un toto Por ahí Sí Sí Ahí hay uno Claro Claro Ahí puede haber Entonces Esa influencia Que tiene uno Maravillosa ¿No? Sí Para analizarla a través de uno Y sacar un pancho Y que lo sacaron muy bien No queda nada Nadie me pudo avisar Que es tan corto el amor Chihuahua Nadie me lo pudo decir Nadie me lo pudo decir Que el amor es tan corto Uno piensa que es infinito Sí Pero claro En este momento El término del amor El término del amor Es como el enamoramiento Uno siempre confunde eso Y en esa edad Como en esa edad Uno está creyendo Que el enamoramiento Es el amor total Es una canción compartida En la letra Ajá Yo aún no tengo muchas Comparticipaciones Comparticipaciones O con un señor Que se llama Reinaldo Fernández Pavón Que es una de las personas Que me enseñó a mí Intelectualmente A colocar las palabras Bien puertas Y él fue un intento En esta canción Y es cuando todo Todo pasa Que es otra canción Está ahí Entre él y yo La letra es la hicimos Y la música es mía Ok Esa ayuda Maravillosa Yo creo que por eso Maravilloso Y se perdieron el final Es una canción Que prácticamente Es la historia De una persona Que busca en el pasado Lo que se provoca En el tiempo Y el final Del piano Y tú Al final Es como la cereza Para una historia Que el final Se lo va a dar Cada quien Como le haya ido En la vida Claro Yo normalmente planteo Que son experiencias Personales Que a mí me pasaron A ver si se salva Esta relación Y uno tiende A veces a empezar Por el principio Pero si por el principio Llegaste a este lugar De dolor Empieza por otro lado Digo yo Claro A otro tipo de camino Otro movimiento Vete por otro lado Y a Neido Taño Que es conocido De la música Me dice Hay que entender bien Lo que voy a decir Que es una rapsodia Porque tiene tres elementos Tres cuentos Tres movimientos diferentes Que se unen En una sola canción La rapsodia Como se explica Es así Musicalmente Son tres elementos Tiene con que anotar Tiene con que anotar Tome nota Esta La que le voy a mencionar Es la próxima Vida loca Es la próxima Remolino Es la próxima El próximo éxito De mi estimado Pancho Céspedes Y se llama Se parece a ti Me gusta Me encanta A mí también Me parece que es la canción Que más clase Con más clase Y más vuelo poético En la música Sí No Y en la letra también Bueno Y esa parte Ya como ya hago yo la letra Yo digo en la música A nivel de Arredo Sí No, es maravilloso Arredo la sintió Es maravilloso Arredo la sintió así mismo Y que definitivamente Lo supo entender Y es una historia De cuando usted está luchando Por olvidar a alguien Y cree que tiene a la persona Justa frente Y sus labios Le saben Al sabor Del pasado Muy bien Lo bonito está eso Lo voy a utilizar En otra canción Que se ha aparecido a ella Los labios Tienen el sabor Del pasado Y es realmente eso Se va a aparecer A esa mujer Que a veces no es una sola Son dos o tres mujeres Que uno tiene por ahí Claro Que se han quedado ahí Todavía algo sin resolver Y el amor queda por ahí El enamoramiento Y se aparece realmente Casi literalmente Y empiezo a ver entonces Que se me parece Es que realmente Es una forma de decirlo Todavía sigue uno enamorado Dependido de aquella Es más importante aquella ¿Te puedo decir algo? Te puedo decir lo que le dé la gana Es mi favorita Es mi favorita No puedo decirlo yo en cámara esto Listo Nos vamos Por un beso tuyo Esa es muy buena Buena Y se mueve rico Es un Big Bang Maravilloso Es Me encanta Dime ¿Es el friscorno lo que utilizaron? ¿Qué es lo que utilizaron? Cuando Cuando hay el puente Ajá Cuando hay un teclado ¿Es un teclado? Síntex ¿Un soprano? Aunque el soprano está Y se parece a ti En la anterior Tengo que oírla Es que yo la siento ya Y no lo desmenuzo Y en el momento Que estoy haciendo La regla Y estamos haciendo La producción Sí Pero ahora Hay un viento Hay un viento Que se escucha ahí Acompañando al puente Maravilloso Que es muy estilo De los Big Bang Que se disfruta mucho Y que recuerda A esta parte De 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 las grandes épocas De las De las grandes orquestas Sí Este Que la verdad es que Se agradece muchísimo Y a mí me encanta El deseo y el alma A la vez Me encanta El deseo y el alma De tus labios Y hablo Se bañaban juntos Y hablo justo Esto es lo que estoy preguntando Hablo justo antes De que aparezca tu sonrisa De jajaja Jajaja ¿Estás de acuerdo? A negro también Al culpable Sí Hay unas armonías Y unos cierres de voces Que tiene usted Que ponerle atención ahí De verdad Miren Cuando Cuando usted Se ponga a escuchar música Y si se trata De hablar musicalmente Déjeme decirle Que lo primero Que tiene que hacer Es Eh Hacer un nexo Con lo que está escuchando Y tratar de entender Que la música Es una paleta De posibilidades Y que probablemente Un día Un día Esa canción Le va a significar El recuerdo Más bello O el peor De su vida ¿Sí o no? Sí, se me quedó prendado Y miérdote realmente Estás un sabio de tu trabajo Tienes un profesional Y además tienes muchos vuelos Profesionales Mira, mira El solo de voces En el segundo 27 Y hay una frase Que me encantó Día a día Pierdo en ti La vida mía La herida La herida mía La herida mía Luego dice Calma tu dolor Este dolor Que solo no podía Y entonces Vienen las cuerdas El piano La batería Y su voz Y este hombre Le conquista Porque le conquista Sí Esa fue una idea mía En la estructura Yo solo le había Yo solo le había aneído Esa canción Hace algunos años Y le dije Vamos a empezar así Y le dije Pero con una canción Eso no te la van a poner Por radio Porque siempre está tratando De que la música mía Me quiere mucho también Todas las canciones Me van a poner por radio Esta es para que la gente La escuche En el radio De su casa El side B Lado B El lado B El que me gusta a mí Claro Yo también Siempre las cosas más Inversas Vienen por ahí Y entonces Es una canción Empezar a capela Mira, mira Cómo llega el día Mira Después le cae su orquesta Como si fueran los teclados El mundo del cielo Como decía Nicolás Guillén En la muerte de Bola de nieve El solo de voz En el segundo 27 Es lo que te decía yo Hasta el segundo 27 Cuando vas hablando ¿No? Sí, hasta el segundo 27 Claro Que es la voz sola Cuando todo, todo pasa La alegría de volverte A dar esos besos Y a esa edad No, macho ¿Qué edad tenías? ¿O qué edad tenía ella? ¿O qué edad tenía ella? Esta es la mujer La primera mujer Esta canción es como La tercera que le hago A la misma mujer Del principio Ah, ok A veces nuestra mirada Que es la primera canción Es la forma que voy a enamorarla Y yo no puedo Por los nervios Y ella me dice La segunda canción del disco Es cuando te fuiste tú Es con el primer abandono de ella Ok Yo era un muchacho muy Como soy ahora Pero adolescente Imagínate más Y en esto es cuando Hay un intento de regreso Como a los 10 años Ok Cuando todo pasa Y nada Vuelve a ser lo mismo Cuando todo es diferente A lo que ha sido Cuando pasa Y pasa más que el tiempo La vida mostrando sueños Y entonces es mejor Conservarte igual que ayer Claro Prefiero No intentarlo ¿No? Es un poeta Cuando todo, todo pasa Lo sabe Dios Ajá Más que cambiar mi vida Ahora soy Y un piano Ahora soy yo Yo te tengo una pregunta ahí Sí Y sin meternos en tanto Porque el tiempo es bendito Sí En esto Cuando hablas de Dios Y cuando parafraseas El Padre Nuestro Dices algo Que me hizo Hacerte esta pregunta Que te voy a hacer Sí Y Él dice Padre Nuestro Que estás en mis cielos En mi cielo En mi cielo En mi cielo En el mío ¿Tú crees En ese Dios O en el Dios que cree el hombre Para tener el hombre a su dominio? Yo no creo en nada Yo siento las cosas Lo siento Y Dios está dentro de mí Yo no puedo Yo no quiero meterme en este tema Porque saben que se meten Pero no me gusta tenerlo tan lejos en el cielo En esos cielos Porque se aleja mucho Y tú lo tienes en el tuyo Claro En el mío Si me castiga O me llama la atención Me la llama aquí a dentro ¿Y en qué estoy de acuerdo contigo en esa canción? En que Dios es fiesta Dios es alegría Dios es música Dios es vida Y al final de esta canción Póngale mucha atención Porque justo Eso es lo que haces Haces una algarabía de la canción Refiriéndose al Dios Al Dios de tu cielo ¿Qué es fiesta? ¿Qué es fiesta? ¿Qué es fiesta? Eso es lo que me encantó Para que sonrías Con un ramo de pocías Llegaré Si a tu sonrisa Otra melodía Esa la hizo mi hermano Tu hermano El autor de esa canción El compositor de esa canción Y un día La descubrí esa canción Me la cantó Y está por ahí Hasta en un disco que él hizo Que no trascendió mucho En ese disco Y le dije Yo quiero Que estar contigo Primero porque mi hermano Es un gran cantante Y esta canción Me parece maravillosa Es como el refresco final Porque a veces Las historias Son medio complicadas Y que la gente también Que se quede No es que sea complaciente Es que también A las mujeres O a la pareja Que tú tengas Hombre, mujer O sea Pues decirle eso Yo quiero que tú sonrías Yo quiero que estés bien Y yo haría cualquier cosa Por hacerte sentir Como me gusta a mí Que me hagas sentir Claro Para que sonrías Hasta la luna Te la traigo La guitarra Y algo más Para que sonrías Lo más maravilloso De esta canción Para que sonrías Fue la hospitalidad La hospitalidad Que tú le das A tu hermano En el disco ¿Por qué lo digo? Porque siempre son solos De él O el hermano De él O el hermano De él O el hermano Y hasta el final Solamente unen las voces Como diciéndole Es mi disco Pero es tu casa Claro que sí Eso me encanta Porque mi hermano Es mi casa Mi casa es su casa Y todo en ese sentido Claro Yo vivo solo Sí, sí, sí Pero hablando Pudiste haber dicho Pues vamos a cantar Todo el tiempo Tú y yo juntos Y no lo dejaste Que se mostrara Y que también El público que te conoce Lo conociera él Y eso es loable Y eso es agradecible Claro Y además Si tú lo estás sintiendo Qué bien Porque yo también Estoy en ese criterio Las cosas vanidas Me gustan Para interpretarlas Yo una canción vanida Como se dice Que está muy hecha Tú me acostumbraste Eso me encanta Cantar esas canciones Que todo el mundo Para interpretarlas yo Pero los dúos En la forma vanidas Entonces estamos Todo el tiempo en el dúo Sí, sí, sí No exprésate tú Claro No expreso yo Y al final Vamos a estar juntos Porque es una misma cosa Eso fue lo que más Me maravilló Y lo que más Me maravilla Es que todavía Ya lo puedan Encontrar En tiendas físicas Y digitales Ya están ya Vamos Hemos ido por Sambor Y hasta pasado mañana Bueno yo no sé Cuando saldrá esto El día que salga El día que salga Ya van a estar Búsquelo Está en Mixup Y está en Sambor Y está en iTunes Estamos en primer lugar Y en Spotify Y en todos lados Y en todos lados triunfando A mí me da mucho gusto Verte triunfar Me da mucho gusto Siempre disfrutar De tu música Que triunfe la música Sí No somos nada No somos nada al final Así es Somos vehículos Que vienen por aquí A pasar un rato bien Y que la inspiración Que siempre tienes Y que siempre nos da Siempre sea tan bien Aceptada Y sea tan bien recibida Sobre todo Por la gente Que le da ese lugar A la música A través de las sensaciones Te agradezco mucho Al señor Santamaría Quisiera yo Encontrarme Todo el día de hoy Todo el día de hoy Todo el día de mañana Con periodistas como este Que así entienden Diciembre Va a estar Primero en Puebla El 5 en Ciudad Victoria El 10 en Monterrey 15 y 16 En República Dominicana El 18 en Metepec El 19 en Miami Y el 26 en Cuba Y en febrero Con Pablo Milanes En Pablo Milanes Y en febrero Te veo en el Lunario En el Lunario Y creo que en enero Voy a estar en Blue Note En Estados Unidos Una semana En Nueva York Nada más Qué rico Siempre es un gusto Platicar contigo Pancho Y a mí más Muchas gracias Que sigan Que sigan los éxitos Que se bendiga Igualmente Muchas gracias Amigos de Musicalmente Hablando Recuerden Si conocen a alguien Que no guste de la música Tenga cuidado Porque seguro Algo esconde Me despido de mi amigo Pancho Céspedes Hasta la próxima